Nosotros, digo porque fue a fuerza, no nos preguntaron a lo mejor a todos y cada uno de nosotros, pero bueno, como bloque internacional en la década de los noventas, en la UNESCO se tomó una concepción de educación que hasta la fecha permea todos y cada uno de nuestros modelos educativos y de las políticas educativas que se toman en diferentes países del mundo. Y esta es la síntesis de esa propuesta de educación que se hizo en la década de los noventas. La educación se entiende como un doble proceso. Por un lado, un proceso de asimilación cultural y por otro lado, uno de separación individual, que Freire diría de liberación individual. Bien, ahora, ¿qué implica esto? Porque estamos hablando desde principios de los noventa y yo lo estoy sacando a cuenta 20 años después. Casi 20 años después y sigue vigente y sigue permeando. De hecho, permea tanto que es un sustento importante para la idea de competencias. Asimilación cultural se referiría a la parte que la persona debe integrar para ser miembro de una comunidad. Sería a los indicadores que le dan identidad a una persona. Les voy a, y perdónenme que de repente ponga ejemplos de México, seguramente ustedes tienen ejemplos y yo nada más quisiera que usaran los míos para hacer el paralelo. Yo trabajaba en México hace algunos años. Al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero parte del año trabajaba en la sierra de Oaxaca, en donde literalmente cambiar de casa es cambiar de cerro. No sé si aquí le llaman cerro a los montes, pero ya les llamamos cerro. Entonces, literalmente cambiar de casa era cambiar de cerro. Y parte del año trabajaba en una escuela católica de religiosas, de puras niñas, en la Ciudad de México, que desde entonces ya era una de las ciudades más conflictivas para vivir. Entonces, vamos a pensar qué pasaba con los textos. Yo escuchaba ahorita que ya tienen textos gratuitos, lo cual es una gran ventaja para muchos de los niños en el sector público, sobre todo. Allá teníamos textos gratuitos que además son obligatorios. Las escuelas particulares y las públicas deben llevar los textos obligatorios. Claro, las particulares además llevamos otros. Pero bueno, en esta parte de los textos gratuitos, obligatorios que llevábamos, en la sierra yo me acuerdo que si habría uno de los textos que se relaciona con las ciencias sociales, historia, geografía y estas, había una lección que se titulaba tu comunidad. Y entonces las indicaciones decían, sal con tu maestro, haz un recorrido por tu comunidad e identifica todos los servicios públicos que hay. Y a mí me daba mucha risa, ¿no? Porque si hacíamos un recorrido por la comunidad, pues ya me veía yo toda la semana cambiando de cerro. Solo había un servicio público, era yo, era temporal y era ambulante, porque no teníamos un solo lugar para la escuela. Entonces, bueno, era una lección totalmente inapropiada para mis niños de la sierra. Y por otro lado, cuando venía yo al Distrito Federal, en donde la contaminación ya estaba en su máximo esplendor, decía otra unidad de ciencias naturales, Abre tu ventana esta noche e identifica la constelación de Orión. Y yo decía, pues qué bueno que muchas de mis alumnas tuvieran ventanas. Qué bueno que las ventanas dieran a la calle y se pudiera ver el cielo. Qué bueno que estuviera tan despejado para que vieran siquiera estrellas. De ahí a que identificaran la constelación de Orión era francamente imposible. Entonces, tampoco era una lección apropiada para mis niñas de la ciudad. Entonces, bueno, qué salida daba la UNESCO a estos problemas que seguramente tienen ustedes en Ecuador y que han tenido en otros países también. La primera parte del proceso, la asimilación cultural, es decir, qué contenidos sí valen la pena que todos los mexicanos compartamos en la misma medida, que todos los ecuatorianos compartan en la misma medida, que todos los anglosajones o norteamericanos compartan en la misma medida, que todos los guatemaltecos o salvadoreños compartan en la misma medida. Bueno, yo podía ver muchos. Por ejemplo, la división política, las características de los diferentes ecosistemas, quizá historia común. Y sin embargo, había otros aspectos de separación individual que no teníamos por qué dominar todos en la misma medida o que no teníamos por qué enseñar todos de la misma manera como lo de la constelación de Orión con mis niños o los servicios públicos con los otros. Las actividades propuestas no eran adecuadas para esa comunidad. Entonces, bueno, de este principio de la UNESCO, algunos países empezaron a diferenciar sus programas educativos en educación básica, tomando algunos contenidos genéricos o básicos porque eran indispensables para ser comunidad y otros contenidos específicos. Y así, por ejemplo, ahora, nosotros en México, estos textos gratuitos tienen en la parte de geografía, a partir del tercero de primaria, que aquí sería el cuarto, tienen la geografía específica no solo de su estado, ya ven que nosotros tenemos 32 estados, sino de la región del estado, porque hay estados que son tan grandes, que de norte a sur cambian muchísimo las condiciones geográficas. Entonces, bueno, es así como de alguna manera se bajó esta idea de educación. Ahora, me voy a adelantar un poquito, pero esto mismo subyace cuando hablamos del concepto de competencias, porque por ahí hablamos de competencias genéricas para todos, todos en el mundo tenemos ciertos, ciertos requerimientos, nos encanta o no, estamos en el proceso de globalización, que no es el primero ni será el único, pero esto nos obliga a tener ciertas competencias para desenvolvernos exitosamente, vivamos en donde vivamos, pero también hay algunas competencias específicas, específicas, la separación individual, que pueden ser específicas dependiendo del nivel educativo. No es lo mismo quien esté en primero que quien esté en tercero, o quien esté en la parte de la secundaria, en décimo, o quien esté en el bachillerato, o quien esté en la universidad, ni en las diferentes áreas de la universidad. Y tampoco es lo mismo mi escuela de la sierra que la escuela del Distrito Federal. demandan de la persona ciertas competencias para desenvolverse exitosamente, no solo en el mundo, sino en ese contexto en lo particular. Ya me quiero imaginar yo a muchos de mis alumnos, ahorita trabajo en una universidad del Distrito Federal, ya me quiero imaginar a muchos de mis alumnos conviviendo entonces donde iba yo en la sierra, en donde es indispensable conocer el tipo de arañita, porque el tipo de arañita puede ser venenoso, y acá pues no es una competencia importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los antecedentes importantes de competencias y viene desde ponernos de acuerdo en qué es educación. Y las competencias, de alguna manera, están recuperando este principio de educación que ya tiene mucho tiempo. Otro aspecto que se recupera cuando se habla de competencias, sobre todo competencias en educación o en educación superior, es qué idea de currículum vamos a manejar. Tendremos que manejar una que sea muy congruente con esa idea de educación. Y hay una propuesta, originalmente fue una propuesta española, pero ha permeado en toda la teoría de diseño y evaluación curricular. Yo lo estoy poniendo aquí como muy simple y muy reduccionista, pero me parece que es como una frase esencial. Un currículum es un proyecto cultural que nosotros como instituciones educativas estamos haciendo posible. Todo esto que he mencionado como características de la tan llamada modernidad, hipermodernidad, posmodernidad, como le quieran ustedes denominar, va de la mano con el aspecto este de la globalización. Alguna vez que estuve en una conferencia de un internacionalista, él decía con justa razón, la globalización no es un fenómeno aislado, se ha dado desde que el mundo es mundo y el hombre ha hecho historia. Pero bueno, ahorita nos damos más cuenta porque los medios de comunicación nos permiten darnos cuenta y porque además tenemos acceso más rápidamente al contacto con los otros. Entonces, bueno, estamos en un proceso de globalización quizá diferente de los que habíamos vivido en el pasado y que está afectando muy rápidamente todas las esferas de relación y en esas esferas de relación está el terreno de lo educativo. Entonces, no podemos sustraernos al fenómeno de la globalización. Yo lo quiero comentar porque de repente nosotros, cuando hablamos del tema de competencias en México o en Centroamérica, tenemos mucha resistencia. Resistencia. Resistencia porque la gente cree erróneamente en ciertos sectores de la población que hablar de competencias es casarse con una teoría neoliberal que además ya no tendría ni mucho sentido de ser en nuestros países y que hablamos de explotar y oprimir al otro, lo cual no es cierto. Ni el origen de las competencias fue así, ni la parte actual de competencias se refiere a eso. Sin embargo, me era importante comentarlo porque se asocia mucho competencias al fenómeno de globalización como algo que está enajenando a todos.